5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. La siguiente canción va de una chica. ¡Vamos! ¡Vamos!